Puro Rock'n'Roll con Sena y Toño Estón Estonízanos y vive el rock Y es un perro Hay dos en los dedos, la clase en el cuello Cabas de las patas, no pongo la mierda 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 Ey, míro Ischitson yanderlos Sucio poliztía Y por esto va a dar la policía 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 ¡Es un perro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!